Mi finda, bachata, muy fina, muy fina Un poeta, asfixiado Playboy Romance, romance, mami Oye princesa, dame solo unos minutos para entorarte lo que siento Mi delirio en la poesía es por tu causa y te llevo en mi pensamiento No sé por qué de esta forma yo me siento, creo que me estoy enamorando Y más que nunca porque escribo mil poemas, pero en ti estoy pensando Si revelar este problema es dar mi amor, te pido que salves mi alma Eres como una isla bonita donde busco un refugio y la calma Seré la solela del zapato que tú uses y la luz que a ti te alumbre Si tienes carro yo seré tu carretera y el peligro quien te ayude No mi amor, no voy a perderte, no me importa a quien se oponga Si no me crees, pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero Y te dirán que no te miento, no está loco, es un poeta enamorado Eloy Oye esa guitarra Me está llorando Suenala, Leni, suenala Remember me De varias hembras tú has sido la leída y te canto una poesía Eres el aire que respira una galaxia y un planeta con mi vida Tú eres la estrella que me brilla por la noche, me iluminas desde lejos Y yo el poeta que se enfusca en tu belleza, quien te escribe estos versos No mi amor, no voy a perderte, no me importa a quien se oponga Si no me crees, pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero Y te dirán que no te miento, no está loco, es un poeta enamorado No mi amor, no voy a perderte, no me importa a quien se oponga Si no me crees, pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero Y te dirán que no te miento, no está loco, es un poeta enamorado Sentimiento Aventura